Esa noche pensé en pasarte a buscar Iremos a bailar, beberemos chandón Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Esa noche tendré un buen auto prestado Pondré aroma francés y una flor a tu lado Pero escucho tu voz en el contestador Y mi noche es de sueños espuma Que tienes que estudiar Yo no puedo entender Cumpleaños papá que te vamos a hacer Y tu novio volvió al tercero Previsto es aviso Que hoy no es mi día Porque hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y hoy puedes decir que te has ido de acá A tu novia, papá Y a la universidad Y al fin por una vez esa noche Olvidarte de todo en mi coche Hoy puedo morir de amor Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo Y quédate conmigo Música 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 Gracias por ver el video.